¡Y ya llegó la que levanta por galea! ¡La Bucadera! ¡La Bucadera! ¡La Bucadera! ¡La Bucadera! ¡La Bucadera! ¡La Bucadera! ¡Y ahí nomás pa' que vayan y digan! ¡Es la de la Superhotel! ¡La Bucadera! ¡La Bucadera! ¡La Bucadera! ¡La Bucadera! ¡Vanay! ¡Anda Quintos! ¡La Bucadera! ¡Vanay! ¡ hetla de People! ¡ies blaz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la familia Frustella! ¡Vamos! 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 ¡Esto es todo el tercero! ¡Vamos! ¡Esto es el número de esta noche! ¡Cereza! ¡La familia! ¡Mi espalda! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajá, a bailar como en su acaseca, mi amigo! ¡Uy! ¡Ajá, a bailar como en su acaseca! ¡El partido es el suerte! ¡El partido es el suerte! ¡Así que los frutos de mi vida! ¡Ajá, para empezar! ¡El 10 de maravillas!